Hola comunidad galerana, mi nombre es Ana Karina Pallares Jiménez, soy enfermera jefe del programa Plan de Intervención Colectiva del PIB. El día de hoy les quiero realizar una gran invitación para que se sintonicen en horas de la tarde por el canal 13, canal local, a las 5 de la tarde para realizar una capacitación e informarlos sobre el tema de prevención de la hipertensión arterial. Quedan totalmente invitados.